¿Les explicamos? Sí, necesito agua. Familia, bienvenidos a un nuevo video. Mientras Chino toma agua, antes de empezar con el video les queremos dar la bienvenida. Gracias a los nuevos que se han sumado aquí con nosotros, a esta su familia. Los que aún no se han suscrito, los invitamos a que se suscriban para que sean parte de nuestra familia, ¿verdad, mi amor? Y nos dejen su chulo y hermoso like. ¿Qué les queremos contar, mijo? Te dilo. Yo lo digo. Familia, ahorita hace como media hora, Diego, don Diego, tu papi, ¿verdad, mi amor? Se acaba de llevar a chocolate que me iban a bañar. Y la vacuna. Le dijeron en el lugar que necesitaban cortarle su pelo. Sabíamos que iba a necesitar corte, ¿verdad, mi amor? Y lo peor, que no sabemos cómo va a quedar porque le dijeron que lo traía como un poquito enredado, como es su pelo de bebé. Que se lo tenían que cortar bien cortito. Y Chino no quiere, ¿verdad, mi amor? ¿Tú no quieres que se lo cortara? Y va a estar pelón. No, a ver, quítate el vaso. Porque va a estar pelón. Ajá. Así es que vamos a esperar cómo llega chocolatito. Porque va a llegar bien peloncito. No se vayan. Quédense aquí. Y ahorita que llegue les voy a mostrar. ¿Verdad, mi amor? Sí. Ok, eso ya llegó papi y chocolate. Llegó muy peloncito. Creo que ahora ya están listos para que lo miren. ¿Ya se los mostramos? ¿Seguro? Sí. Familia está bien peloncito. Aquí se los vamos a mostrar. ¡Guau! ¡Es mi chocolate! ¡Hola, Choco! Les dije que... Miren cómo quedó peloncito. Les dije que algo cortito, que era nomás un... Me dijeron que nada más le iban a hacer un puppy trim. Pero les digo... Ya les expliqué que se los tenían que pelar porque estaba bien enredado, ¿verdad? Estaba bien enredado. Ajá. Porque era su papi. Por solución, porque si no se le iba a enredar más y le iba a estar creciendo enredado. A ver, ven para que lo vean. ¡Ay! ¡Hola, Choco! ¡Choco! ¡Hola, Perito! Miren, también peloncito tiene su colicho. A ver, bájalo. ¡Choco! ¡Bonita, Perito! ¡Bonita! Ir acá. Acá ir a ver, pero... ¡Choco! ¡Ay, ay, ay! ¡Choco! A ver, ir aquí, irá para que te vean. ¡Choco! Mira, Choco. ¡Choco! Mira, para que te vean. Miren cómo quedó de peloncito, familia. Pero él feliz, ¿verdad, papi? No se le quita su alegría. Mira, mira, mira. ¡Choco, Choco! ¡Órale, órale! ¡Órale, Choco! Anda bien contento, miren. A ver, a ver, Choco, un ladito. No muerdas, chupa. ¡Choco! ¡Choco! Ven, mira, ven, ven. Ven, aquí, mira. Mira. Mira, aquí para que te vean, mira cómo quedó este peloncito. Si ves, ¿qué es de aquí? ¡Choco, Choco! ¡Choco, Choco! ¡Choco, Choco! Bueno, así quedó de chocolatito. Así quedó de pelón chocolatito, vean. Vean. Pero él anda feliz, él anda contento, miren. ¿Verdad, papi? Mira. ¡Ay, Choco! Despídete, ándale, diles adiós, ven. Ven, 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 ven. ¡Ay! Mira, diles adiós, mira, diles. Mira, diles. Así quedé peloncito. Gracias por mirarnos. Áblale, papi. Aquí. Gracias por mirarnos. Gracias por mirarnos, familia. Y este va a ser su color que va a ir agarrando, es como grisecito. A ver. Miren, este mira como color gris. Como color gris. Y Asina va a estar por todo. Así estaba su papá, de este color. De ese grisecito. Ya, de este grisecito estaba su papá. Su mamá estaba como un poquito más café, bien clarito, pero su papá fuera gris. Miren, pero Asina es como quedó chocolatito de peloncito. Choco, choco, besito, pelito. ¿Para dormir? Bueno, nos despedimos, choco, chino. Choco, chino. Gracias por mirarnos, familia. Solamente les queríamos mostrar lo peloncito que había quedado chocolatito. Fue un video que no teníamos planeado, pero decidimos mostrarles, ¿verdad, mi amor? Ya que en el lugar donde lo llevamos tomaron la decisión de pelarlo. Llevamos nada más por algo simple. Por eso tomamos la decisión de grabarles para que miren cómo quedó este cachorri. Arribadito. Despídete, mi amor. Adiós. Hasta la próxima, familia. Dejen dejarles, echarles un chile yamoso al like y suscribirse. Suscríbanse. Ajá. Adiós. Adiós. Nos vemos. Hasta la próxima. Pst, pst. Gracias.